La palabra rota, autor y poeta, Álvaro Villa André, de su libro, Las Crónicas de Haba, Pelomandarinas para ti. Hablamos, decimos, prometemos, insinuamente juramos, pero en demasiadas ocasiones, con mucho dolor. Solo resultan ser palabras rotas, vocales que no llegaron a cobrar su sentido, en los cumplidos de los hechos, en la llegada exitosa, para abrazar al que te espera, y creyó en tus palabras. Y los descocidos, descocidos, de las consonantes, que nos aguantan su sitio, por ser vientos vanos, el que espera, y su fe en lo oído, en lo leído, en lo comprendido, por las circunstancias. se muere lentamente, lentamente, en decisión. Y la rueda del latín, se mide en retirada, para no cometer suicidio, suicidio afectivo. En efecto, las palabras de azúcar, se deshicieron en glucosa, arcan la tormenta, de la nada, de la retirada progresiva del universo, conquistando, y compartido. Palabras, palabras rotas, que volvieron, sorda, al regresar, a su origen. al regresar, y Gracias por ver el video.